ECODES, en colaboración con la Fundación Biodiversidad, hemos puesto en marcha el concurso de recetas comprometidas con el clima. Es un poco el mensaje que hay detrás de estas cocinas, de estas recetas comprometidas con el clima. Tenemos que cambiar el planeta desde cualquier lugar y muy claramente también desde la alimentación. Lo que buscamos son recetas de cocina que luchen contra el cambio climático. Para ello, buscamos recetas que tengan en cuenta los alimentos de una forma determinada, los utensilios de cocina que se usan o también la forma de prepararlos. Si quieres hacer una receta comprometida con el clima, te proponemos las siguientes cuestiones. En primer lugar, tienes que pensar en los alimentos que vas a usar, siempre de temporada y locales. En segundo lugar, tienes que tener en cuenta usar más alimentos vegetales que animales. Y por último, necesitamos que pienses cómo los vas a preparar, que siempre uses la energía de forma eficiente a la hora de cocinar, de descongelar, etc. Y en último lugar, si puedes reaprovechar los restos, mejor para hacer otra receta. Muy buenas, soy María Vela, pertenezco a la cooperativa de Coherencia y os vamos a presentar la receta de queso de almendras a la turbaquia, que ha resultado ganadora del concurso Cocina comprometida por el clima, en la categoría Amantejo. Para elaborar esta receta necesitaremos Pulpa de almendra, obtenida a partir de un litro de leche de almendras. Dos tazas de leche de almendras. Unas 20 hojas de tulbaquia, o ajo social, finamente picadas. Dos cucharadas de levadura de cerveza. El zumo de medio limón. Una cucharada de agar-agar. Media cucharada de ajo en polvo. Media cucharada de jengibre fresco rallado. Una pizca de pimienta. Una cucharada de aceite de oliva virgen extra. Y media cucharadita de sal. La protagonista de nuestra receta es la tulbaquia, o ajo social. Es una planta multifuncional, ya que además de ser comestible, tiene propiedades medicinales similares a las del ajo. Y también sirve para ahuyentar a los insectos y se hacen determinados preparados con ellas. Esta planta además es deliciosa, se comen tanto su flor como sus hojas y sus raíces. Hoy vamos a utilizar sus hojas. Pero antes que nada, os voy a contar cómo se hace la leche de almendras, porque nosotros ya la tenemos aquí elaborada. Para poder hacerla necesitaremos una taza con almendras dejadas desde la noche anterior, ¿vale? En agua. Este preparado lo vamos a batir bien con la batidora. Una vez que esté muy bien batido con un litro de agua tibia, lo que podemos hacer es filtrarlo con una gasa de este tipo, lo exprimimos bien y así obtendremos esta pulpa, que vamos a necesitar para la receta. También obtendremos un litro de leche de almendras en este caso. Estas dos tazas de leche de almendras se calentarán junto con agar-agar, que es el que nos ayudará a la solidificación del queso, para que se quede así con una texturita de queso fresco. Este es nuestro agar-agar. Vamos a calentar. Aquí tenemos las hojas de tulvaquia, ¿vale? Las 20 hojitas de tulvaquia que habíamos reservado. Estas hojitas las tenemos que picar finamente. Continuamos uniendo todos nuestros ingredientes secos. Las hojitas de tulvaquia. Añadimos la pulpa de almendras. La levadura de cerveza. El ajo deshidratado. Pulido. El jengibre. Su poquito de pimienta. Y su poquito de sal. Una vez que está hirviendo la leche, tenemos que estar 8 minutos removiendo bien, para evitar que el agar-agar se pegue. Ya tenemos lista nuestra leche de almendras. Ha hirvido durante 8 minutos. Y ya le podemos añadir el medio zumo de limón. Zumo de medio limón. Y una cucharadita de aceite de oliva. Removemos bien. Y ya podemos añadirle los elementos sólidos. Los que teníamos separados. Lo incorporamos ahora bien. Intentando que nos quede una mezcla homogénea y suavita. Preparamos nuestros moldes con un poco de aceite. Lo untamos bien por las paredes para evitar que ahora nuestra mezcla se pegue. Yo voy a hacer un queso grande y 4 quesos pequeñitos. Con esto tendremos para 8 personas. Una vez hecho el queso lo hemos dejado reposar. Y en poco más de una hora dentro del frigorífico hemos conseguido tener un quesito con esta textura. Ecoherencia es un proyecto que trata de acercar la ecología aplicada a la población en general. Tratamos de sembrar resiliencia. Fomentando así que seamos capaces de sobreponernos frente a las dificultades que nos vienen del exterior. Trabajamos en 4 líneas de acción. La educación ambiental y sensibilización. La agroecología y permacultura. La responsabilidad social corporativa y recuperación de espacios degradados. Y la investigación y el desarrollo. Vinculadas con todas ellas, trabajamos con plantas multifuncionales. Que son de las que podemos sacar muchísimas utilidades. Para el huerto, como medicinales, como comestibles. Y una de ellas va a ser la protagonista de nuestra receta de hoy. El plato de hoy lo hemos elaborado utilizando cultivos locales. Como es el almendro. Para ello hemos utilizado la leche de almendra. Un bajo tiempo de cocción para reducir emisiones. Y también hemos utilizado una planta con bajos requerimientos hídricos. Como es el ajo social. Esta planta es una planta multifuncional. Si quieres saber más sobre ella y muchas otras más. Puedes conocerlas en nuestra guía de usos, cultivo y recetas de plantas multifuncionales. Muchas gracias. Tú también puedes disfrutar haciendo cocina comprometida con el clima. Puedes conocerlas en nuestra guía de usos, cultivo y recetas de plantas. Puedes conocerlas en nuestra guía de usos, cultivo y recetas de plantas. Puedes conocerlas en nuestra guía de usos, cultivo y recetas de plantas.